Muy buenos días, Perla Ernest. Sé que es bastante temprano, 5 y media de la mañana. Es decir, Perla, estás loca para hacer este live. Es que estoy 7 horas adelante. Por lo tanto, desde temprano empiezo a trabajar, como siempre. Y hoy quiero compartirles una historia que tiene un mensaje. Y al final del contexto, van a poder hacer conciencia y reflexión con su propia realidad. El caso es que ayer fui a la fundación de Cartier. Y me encontré con una exposición fotográfica de Claudia Andújar, una rumana nacida en Suiza. Por temas de la Segunda Guerra Mundial, su padre fue enviado hacia Auschwitz. Por lo tanto, tuvo que regresar a Suiza. Después de ahí, viajó a Nueva York, donde hizo sus primeros estudios de la fotografía. Y en algún punto de su vida, en 1955, llega a Sao Paulo, Brasil. Teniendo esta habilidad de la fotografía, es como empieza con este emprendimiento de vida llamado arte. Se mete de lleno en una de las comunidades antiguas indígena, que se llama Yanomami, que se encuentra dentro de la selva amazónica, con frontera con Venezuela. Se la pasó muchos años tomando fotografía. Y al final, pudo entrar a la comunidad a conectar con las personas, porque estás hablando que es gente indígena, que no habla ni portugués, ni inglés, ni mucho menos conoce las costumbres culturales que una persona occidental, una persona latina pueda tener. Por lo tanto, es un mundo completamente diferente. Sin embargo, la empatía de esta mujer, que realmente me inspiró muchísimo, fue convertir su arte en un activismo impresionante. En donde los fue defendiendo a lo largo de los años. 1977, aproximadamente, cuando el gobierno brasileño decide demarcar o remarcar el territorio de los Yanomami para crear un periférico norte. Ella se opuso a ello. Los defendió junto con otras organizaciones en el mundo. Y al final, pudo, junto con muchas más personas, cuidar el territorio de los Yanomami. ¿A qué voy con esto? Con este preámbulo que te estoy contando. La señora encontró su habilidad en la fotografía. Tú dices, bueno, pudo estudiar aquí, fue allá. Sin embargo, no. Ella encontró el lado positivo de su realidad. Porque estamos hablando que muchas personas que fueron víctimas de familiares sobrevivientes del holocausto o personas que pudieron, hasta la fecha, contar su historia de cómo fueron sobrevivientes. De cierta forma hay tristeza, de cierta forma hay resentimiento. Sin embargo, hay muchos que encuentran el sentido como Viktor Frankl en su libro El sentido de la vida, creo. Ella encontró su sentido. Pero sobre todo, conectó con almas. Y estos almas es del grupo indígena de los Yanomami. Los mismos que tenemos, no sé exactamente el nombre, pero en los Tuxtlas, por Veracruz. Me parece, también hay muchas comunidades que aún no han sido tocadas. Y aún estoy segura que hay muchas personas que quisieran conservar esa identidad. Ahora, contándote este preámbulo, te hago una pregunta. ¿Te has dado cuenta las habilidades que has tenido que sacar en ti para poder superar alguna problemática, adversidad, dificultad? Quédate con esa pregunta por un par de segundos. Si tu respuesta es sí, te voy a decir algo. Detrás de esa habilidad es en donde encontrarás tu pasión. Y detrás de esa pasión encuentras tu alto ideal, algo que he venido hablando por muchísimo tiempo o en las últimas semanas constantemente en los posts que hago. Porque se requiere más que disciplina, motivación, ganas de salir adelante, ganas de hacer las cosas. Pero se requiere un ingrediente que es el esencial para realmente trascender, que es el alto ideal. Y ese alto ideal lo consigues identificando y desarrollándote a través de las habilidades y fortalezas que usaste para poder superar alguna dificultad. Cuando tú descubres ese alto ideal y lo compartes con la humanidad, es ahí cuando trasciendes a un liderazgo de tercer nivel. En donde no solamente te vas beneficiando con éxito, con abundancia, sino también vas trascendiendo, vas teniendo un impacto tanto en tu comunidad como en tu familia y por lo tanto planetario. Para que eso que tú superaste solamente tú lo sabes hacer. Imagínate cuántas personas más quisieran saber cómo superar algo. Por eso enfatizo muchísimo que el nuevo liderazgo es llevado a través del alto ideal. Y el alto ideal es la pasión, esa es la gasolina que alimenta tu pasión. Y no solamente a ti, como te digo, esto va más allá de ti. Entonces, si en estas fechas te sientes un poquito bajoneado, te sientes un poco frustrado, te sientes deprimido, o a veces muy acelerado, o a veces muy, o sea, no estás controlando realmente ese estado de ánimo. Has perdido esa inspiración, has perdido esa motivación de cierta forma, o la tienes, pero no sabes cómo capitalizarla, o no sabes cómo encaminarla. Ah, pues ahí entro yo. Porque recuerda. Crecí con tartamudez, no poder comunicar dos, tres palabras, tener muchísimas confusiones mentales. A lo mejor sí tenía esa esencia de querer decir. Más o menos me salía, pero mi comunicación era completamente pobre. Por lo tanto, mi manejo emocional, mental, espiritual, corporal era bastante deficiente. Entonces, cuando aprendí a trabajar en ello y sobre todo encontrar una forma integral para más personas, pues entonces hoy en día lo comparto con México, lo comparto con Latinoamérica en el tema de la tartamudez. Pero he descubierto junto con mis mentores que me han enseñado esto, que estoy eternamente agradecida, que cada persona que puede encontrar su alto ideal, de verdad, no solamente crea otro nivel de conciencia en su vida, pero apoya a más personas. Por lo tanto, ¿qué crees? Que la trascendencia, la abundancia y el éxito van de la mano. No están peleados esos tres puntos. Por lo tanto, si quieres que te ayude, si quieres que te guíe, contesta la liga que está en el cuerpo de este mensaje o de este post. Son solamente seis preguntitas y mi equipo se pondrá en contacto contigo para explicarte por qué funcionas, cómo funcionas, hacia dónde vas, cuál es esa etapa de vida en la que te encuentras hoy en día. Y te ofrezco dos cosas, ayudarte a entrenar tu mente como lo he hecho yo, como lo he hecho con muchas más personas, funcionales y disfuncionales, exitosas y no exitosas, felices y no muy felices. O ayudarte a crear tu plan de vida basado en tu alto ideal. Si no sabes cuál es tu alto ideal, no sabes cómo hacia dónde vas, pues entonces estaría súper padre que hicieras el entrenamiento de la mente y en las 10 sesiones vas sacando cuál es tu alto ideal. Si ya lo tienes, entonces comenzamos con plan de vida. Todo esto se hace para que el liderazgo consciente siempre se comparte. ¿Y qué creen? Nos convertimos en mejores personas, somos más felices, más relajados, vemos la vida como es, vemos a la gente como es, sin nacionalidad, sin género, simplemente como es. Porque, ¿qué creen? El tema universal se escucha, se ve, se siente. No importa si eres latino, no importa si eres europeo, no importa si eres africano, asiático, no importa. Todos somos seres humanos en búsqueda de una identidad para poder trascender, vivir con abundancia y tener éxito. Y trascender, señores y señoras, es una palabra tan hermosa que en otro post lo sacaré. Te deseo un excelente lunes. Hoy pregúntate, ¿qué quiero crear en mi día? ¿Qué quiero crear en mi día? Y lo que sea que quieres crear, te invito a que le pongas atención a tu intención. Porque el resultado que vas a tener va a ser de acuerdo a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que sientes y a lo que piensas es lo que actúas. ¿Vale? Te deseo un excelente día, señores. Bonito lunes. Y comparte si consideras que esto sume. Un super besote. Bye, bye.